En un esfuerzo conjunto para garantizar la seguridad y el orden en el territorio zacatecano, efectivos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Policía Municipal de Fresnillo, lograron la detención de un masculino que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de amenazas. La detención se concretó en la colonia centro del municipio antes de referido, cuando el personal operativo atendió un reporte sobre una persona agresiva en esa zona. Al llegar al lugar, los oficiales identificaron a un masculino cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las de la persona reportada minutos antes. Al consultar sus datos, obtuvieron que el masculino, identificado como Luis Manuel N., de 30 años de edad, tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de amenazas. Por lo anterior, se procedió con su detención para ser puesto a disposición de la autoridad competente y de cumplimiento con el mandamiento judicial que tenía pendiente.